Duelo por equipos, venga prepárense, nos hemos adelantado, PEM fuera, cargas colocadas. ¡Cañón vacío! Tres historias, guardando PEM, arriba, de prisa. Hemos perdido el control, hemos tomado el control. Tres historias, guardando PEM, arriba, de prisa, guardando PEM, arriba, de prisa, guardando PEM. Ya lo tengo. Voy a recargar, espere. Voy a atacar. Eliminado. U a 1, voy a buscar. Enemigo abatido. Cambia de ajuste. Ya no vamos en cabeza. Dron cazador, enemigo en camino. UAV, enemigo encima. U a 1, voy a atacar. U a 0. U a 2. U a 5. Worre era la cara. U a 1. Comentado PEM. Enemigo abatido. O- ¡Listo! ¡Listo! ¡Explosivos ya! ¡Vengo, balas! ¡Listo! 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 ¡Papete de ayuda en el camino! Ah. U-A-U-V aliado en camino. Acción comprometida. Adelante. ¡Abajo! ¡Arma vacía, cúbranme! Tenemos ventaja. ¡Hemos perdido el control! ¡Ajá! ¡No! 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 Misión fallida. Esfuércense más. ¡Uf! ¡Gracias! ¡No! 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 ¡No!